¿Dónde están los bailadores? ¡Qué bonito, mira! ¡Qué bonito! Coja su parejita, coja su parejita y hacernos bailar a todos los invitados ¡Oiga, compadre, Pedro! Coja su parejita, coja su parejita ¡Ajá! ¡Vaya chubazo! ¡No quiero desobrar las deudas! ¡Sabroso! ¡Zapateando al piso! ¡Zapateando al piso! ¡Véale nomás! ¡Véale nomás! ¡Hace aquí un lado al otro lado! ¡Qué lindo que baila ya! ¡No importa! ¡Gordita, pero qué lindo que baila! ¡Baila mis compadres! ¡Bailen conmigo! ¡Y que no se chume doña Rosita! Coja su pareja ¡Saga palmitos! ¡Y que no se chume doña Rosita! ¡Baila mis compadres! ¡Baila mis compadres! ¡Baila mis compadres! ¡Bailen conmigo! ¡Y que no se chume doña Rosita! ¡Baila mis compadres! ¡A la fiesta! ¡A la fiesta grande vea! ¡Sí señor! ¡Hágale pasar! ¡Hágale pasar a mi amigo Chelo vea! ¡Hágale pasar! ¡Así! ¡Vean! ¡Vean nomás cómo se baila vea! ¡Vean! 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 ¡A la fiesta grande vea! ¡Baila mis compadres! 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 ¡Suscríbete al canal! Zapatando al piso, dando vueltas, hasta que amanezca, bailen con gusto Baile mis compadres, bailen conmigo, y que no se chume doña Rosita